Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, hoy no les voy a decir cómo y cómo vieron en el título porque realmente no sé cómo lo voy a poner a este video. La verdad es que estuve desaparecida un par de semanitas quizás. Quería sentarme, obviamente no quería empezar a subir videos, así como que bueno, aquí volví y ya sin decir nada, sin hablar con ustedes. Entonces, lo que se me ocurrió hacer es que como tengo que seguir grabando, pues me voy a maquillar aquí hablando con ustedes. También voy a probar un par de cositas nuevas que tengo allí y bueno, les voy a contar qué estaba haciendo, dónde estaba y por qué me fui. Básicamente, así que voy a empezar señores y voy a empezar, miren, con las cejas porque es que a mí no me gusta verme con las cejas así. Entonces, voy a estar aplicándome este lápiz que es el Slimmatic Decatrice. Yo tengo la... esta es la tonalidad... Bueno, esta es la tonalidad de 0-3, señores. Yo tengo de la 0-1, de la 0-2, de la 0-3. Entonces, como siento que todas me quedan bien, pues yo voy agarrando. Conforme vaya viendo, voy agarrando. Ustedes les preguntarán, ¿dónde estabas? Yo estaba aquí, en mi casa. No, básicamente, o sea, no era que me pasaba nada, ni que tenía nada, ni que ocurrió nada y por eso dejé de subir videos. Sino que, básicamente, voy a decir que se me fue la musa, se me fue la inspiración. Yo no sé si es la pandemia que, según yo, a mí no me ha afectado en nada porque, ajá, yo he seguido como que mi vida normal. A mí me gusta estar en mi casa, entonces no era una cosa que me afectaba. Pero sí es verdad que llegó un punto en que estaba desanimada como a grabar porque yo decía, ¿qué grabo? ¿Qué grabo? Porque es que la gente está cansada de ver maquillaje y, aparte de eso, maquillaje ahora que estamos en pandemia, usando mascarilla, la gente no está en eso. Entonces, era como que no me encontraba qué grabar. Hay videos que yo he hecho hablando de, por ejemplo, de ingredientes y ese tipo de cosas que esos videos han tenido buena recepción, pero es verdad que ha habido otros que no. Entonces, a veces pienso, Dios mío, se los subo, no los subo, les gustará, no les gustará, los mirarán, no los mirarán. Entonces, era como un conflicto allí que tenía en mi cabeza. Entonces, y como no tenía la musa, porque mi amor, la musa se fue de viaje, pues dije, pues mira, voy a darme, porque es que yo no pensaba irme ni siquiera una semana, sino que, bueno, a ver este siguiente video, no subo y ya subo para el siguiente. Pero mi amor, ella no volvió a subir video, ya se desapareció, ya no le dijo nada a nadie y bueno, aquí volvió. Entonces, quería comentarles eso, o sea, no era que me pasaba absolutamente nada, pero bueno, obviamente no quería volver sin decir algo. Bueno, allí me quedaron las cejas, yo creo que me queda bien, a pesar de ser el tono número 3, o sea, me queda un tín más oscuro de lo que yo siempre me pongo, pero yo creo que me queda bien. Bueno, de primer, señores, voy a estar usando este que es de Guerlain, porque básicamente lo quiero acabar, queda un poquitititico allí y yo no sé si lo pueda sacar, pero yo lo voy a intentar, mi amor, porque yo no quiero, iba a decir, no quiero desperdiciar y ya se me cayó, ya salió volando un poco. Lo siguiente que quiero probar, señores, es esta base de Chanel que ustedes saben, se ha hecho famosísima, dicen que aparte de ser una base, actúa como serum, realmente ellos dicen aquí Zero Foundation, tiene factor de protección del 20 y, bueno, esta se llama Ever Better Clinical. Yo tengo la tonalidad 04, que es la más clara, Bone, pero señores, esto hay que, esta me queda un poquito amarilla. Entonces, Patricia me dio la idea de que agarrara este producto de L.A. Girl, ¿verdad? Me dijo, dos pan de este, un pan de, no, una gotita de este, para hacer la mezcla y, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Miren, señores, no es súper, súper líquida, como pueden ver, como va súper lento y, si se dan cuenta, oxida. Sinceramente les digo que esto de estar mezclando no es algo que me guste, la verdad, no me gusta, pero bueno, vamos a ver, porque esta base dicen que es fabulosa y dicen que es bastante hidratante y, vamos a ver. Bueno, señores, y allí pueden ver cómo quedó la piel, la verdad es que tiene una cobertura bastante buena, es agradable a la piel, la piel se ve como muy sanita, como muy jugosita, también tiene su toque de cobertura y eso me gusta. Y ahora nos vamos a quitar los ojos, pero señores, quería hacer, o sea, bueno, quería hacer, le quería comentarles que la verdad es que este año ha sido tan, tan, tan complicado para todo el mundo que, bueno, siguen marcas avisando o anunciando que van a cerrar. La verdad es que la industria, la industria se ha habido afectado, pero, bueno, la industria solamente. A nivel mundial la cosa ha sido apoteósica, la economía a nivel mundial, muchas personas perdiendo sus hogares, muchas personas perdiendo sus empleos, muchas personas obviamente perdiendo lo que es el sustento de sus hogares y la verdad es que es bastante triste. Y bueno, entre esto, ¿verdad? Como yo me dedico a esto del maquillaje, pues he estado viendo como la industria del maquillaje también se ha visto muy, muy afectada, como marcas que han sido icónicas han ido cerrando. Por ejemplo, Becca, cuando Becca anunció que iba a cerrar, o sea, es como que todas nos caímos para atrás, como que, ¿cómo? Entonces, bueno, Farsali también cerró, pero bueno, cerró por otras situaciones y realmente para mí es como una situación bonita. Pero recientemente, creo que fue ayer o antes de ayer, vi que la marca de Marc Jacobs supuestamente iba a cerrar. Hay gente que dice que es un rumor, hay gente que dice que no, hay gente que dice que, bueno, que como hay tantas ofertas en la marca, pues eso es una señal de que la cosa con la marca no está bien y que van a cerrar, pero bueno, realmente no lo sé. Pero es impresionante ver marcas que son potentes, ¿verdad? Que tienen un gran poder, que tienen gran fuerza, pues cerrando. Por ejemplo, aquí en mi ciudad cerró una tienda, NYX, ¿sabes? Y tú dices que NYX cierre. A mí me han llamado de MAC para ofrecerme, mírate, vamos a llevar a tu casa los productos, si pides, no sé qué. MAC nunca hacía eso. O se fuera haciendo 3x2. Nunca, 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 ¿sabes? Entonces, es bastante preocupante. Pero bueno, voy a seguir, voy a seguir con lo único, o sea, yo creo que es de lo único que me he comprado en todo este tiempo. Por supuesto, la paleta de Natasha. Esta es la Send of Palette. Miren allí, qué bonita. Yo no les voy a hacer, o sea, o no les hice un review, porque, ajá, hay 254 millones de reviews y yo no tenía ganas. Imagínense ustedes cómo se me ha venido la música que yo a esta bebé la recibí y la puse aquí. Nada más. Pero bueno, voy a seguir y vamos a empezar. No sé qué voy a hacer. Bueno, como tengo en esta camisa, me voy a ir por los coralosos y voy a agarrar esta sombra que se llama Balance. Miren allí, me voy a hacer lo que es la cuenca de los ojos, señores. Esta base no me hace pliegues, así que esto está muy bien. Miren allí, qué bonito queda. Qué bonito, Dios mío. Es que parece que me gusta, Natasha. Por eso es que esta, o sea, la fórmula de esta mujer, todas las fórmulas que tiene, me encantan. Porque es que, miren, con una sola sombra, miren lo bonito y lo difuminado que queda. Es que, que me encanta, me encanta. Bueno, voy a estar agarrando esta que es Aura. Me lo voy a estar aplicando de aquí a ver cómo me va con esto. Voy a aplicarlo con los dedos, señores, porque, ajá, miren qué bonito. Me encanta esta sombra. Me encanta, me encanta, me encanta. No es duocromo, pero me gusta. Bueno, y ahora para seguir en la misma línea voy a estar agarrando esta que se llama Con. Miren allí. Ahí, bueno, que en la cámara no se ve como que se tuviese brillo. Pero esta tiene, ah, no, esta es mate. Esta no me la voy a poner porque es mate. Bueno, vamos a usar esta que se llama Llama. Esta sí me parece a mí que es duocromo. Bueno, intento aplicármela con la brocha, ¿verdad? Porque intento ser como decentita, pero bueno, ajá. Como siempre voy a terminar. Uy, qué fabulosidad. Miren, 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 miren. Pueden ver según mueva el dedo cómo se ven los tonos. Uy, esto me gusta. Voy a aplicarme con la brocha húmeda. Voy a aplicarme este producto. A ver, a ver si me va muy bien, pero creo que sí. Uy. Fabulosidad total, me encanta. Señores, miren. Bueno, miren, y fuera de cámara, señores, me hice estos dos piquitos que ustedes ven aquí en el lágrima, que me encantan. Esto lo hice con este producto que es de la página Silvana, que yo hice un video con ellos. Fue el último video que hice. Y, señores, todavía tenemos lo que es el descuento. Pueden llegar. En principio tenemos lo que es un 10% de descuento, pero si llegan a cierta cantidad, podemos obtener hasta el 25%. De todas las marcas que vi, les voy a nombrar algunas, porque es que hay una cantidad de marcas. Entre ellas están Purito, Shiseido, Foreo, Neutrogena, Etude House, La Niche, Skin79, Tienen Natur Lab, Dyson, Dermabé, Pharmacy, Doctor Heart, Misha, Skin Food, Tony Moly, Too Cool for School. Esta me sorprendió porque siempre me ha gustado. Touch in Soul y The Face Shop. Y, por supuesto, ellos también tienen su propia marca que se llama Style Van. La verdad es que es un muy buen descuento. Son marcas que, por lo general, son bastante costosas y, bueno, podemos obtener hasta un 25%. En la cajita de información les voy a dejar todos los datos sobre esa página, dónde pueden ir, dependiendo de si estás en la Unión Europea, si estás en Estados Unidos, en Canadá. Todo eso se lo voy a dejar en la cajita de información. Y no desaprovechen ese código de descuento porque la verdad es que está bastante bien. Entonces, les decía que me hice esos piquitos que me encantan. Tengo que perfeccionarlos porque me gusta mucho cómo queda en el ojo. Me los hice con este delineador, ¿verdad? Y yo tengo la tonalidad... Esta es de McQueen New York. Yo tengo la tonalidad... Creo que es la más... No, la número 2, Deep Brown. Y, bueno, miren allí cómo quedó. Por supuesto, esos ojitos no se van a quedar así. Voy a estar agarrando lo que es el lápiz Teddy, que es de MAC. Y nos vamos a estar haciendo lo que es el delineado invisible. Como siempre les digo, usted se lo pone aquí en el ojito, cierra y pinta lo que es la línea del agua super... Del párpado superior. Ven, y díganme ustedes si no se nota la diferencia de un ojo al otro. O sea, es que se nota mucho la diferencia. Entonces, para mí es como darle continuidad al piquito porque como no me delineo por fuera, me delineo por dentro. Entonces, le doy como continuidad. Como contouring voy a estar utilizando este que es en crema, que es de la marca de Sephora. Y este... ¿Qué tonalidad eres tú? Esta es la tonalidad 01 Light. Esto básicamente es a toquecitos. Voy a enseñar el rostro, señores, con estos polvos que me regaló Patricia. Yo he usado... Estos son de It's Cosmetics. Estos son los polvos, los Bye Bye Pore, pero estos son los sueltos. Yo he usado los que son los Preset Powder, que son, ¿verdad? Los compactos. Y me gustaron muchísimo. Estos no los había usado. Ella un día me preguntó, amiga, ¿tú los quieres? ¿Los ha usado? Yo, mi amor, pásamelo para acá, que yo los quiero. Entonces, bueno, los vamos a probar aquí con ustedes. Esto es ligerito, ¿verdad? Bueno, y ahora lo que nos vamos a estar aplicando va a ser lo que es el blush. Y voy a estar usando este, que es el Duo Glow de Natasha Denona. Este es la tonalidad 01 Alba. Y miren qué bonito es. Es como un coraloso, pero para mí esto es duocromo. Porque, miren, allí está como un naranjoso. Esto lo pone así. Mi amor, eso se ve rosadoso. Me gusta. La verdad es que me gusta. Y tiene como su cierto brillito. Y es una cosa que, obviamente, también me gusta. Y ya, señores, para finalizar lo que es el rostro. Voy a estar usando este iluminador, que este es el de Revlon, de la línea Skin Light. Esto revolucionó, mi amor. Esto todo el mundo decía que era fabuloso. Yo lo quería. Y ahora que lo tengo, lo veo como muy oscuro. Aparte que no lo puedo abrir. Lo veo como muy oscuro para mi piel. Así que, ok, ya abrió. Mírenlo allí. Amiga, esto yo lo veo como muy oscuro y como muy amarillo. Pero bueno, sí, mira, eso está doradoso, doradoso. Quizás si uno se lo pone suavecito, puede quedar como bastante bien suavecito, suavecito. Pero la verdad es que para mi tono de piel, a mi modo de ver, diganme ustedes qué les parece. Yo lo veo como muy amarilloso. Pero bueno, aquí está, amor, y ya nos lo vamos a poner. Miren allí. Glow down, eso sí. Glow down. Miren qué bonito. Bueno, y ya para finalizar, en los ojitos voy a estar usando estas dos. En primer lugar voy a estar usando el primer de Essence, que me encanta, me encanta, me encanta como ayuda a esto, a las máscaras de pestañas. Y en segundo lugar, esta que también me la mandó la gente de Stylevana. Esta es también de la marca McQueen New York. Y esta es la String Skinny Ponte Cara, señores. O sea, miren el tamañito de eso. O sea, esta es máscara de pestañas y a mí me gustó muchísimo. Entonces la quiero probar con lo que es este primer. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Hay que dejar secar como unos 30 segundos, un minutito. Miren allí, señores, miren allí el pestañón que soda ya, de por sí. Ojalá yo no estuviera así de larga. Miren qué, yo quiero que vean la diferencia. Miren qué bonito se ven los ojos. Es que se ven muy bonitos, muy diferentes. La verdad es que me gusta esa máscara de pestañas, me gusta. Sinceramente me gusta. O sea, aprovechen los descuentos y entre las cosas que pueden comprar es esta. Como ya les dije, esta es la String Skinny Ponte Cara. Esta es de la marca de New York, no, de McQueen New York. Es fabulosa. Y voy a estar usando, señores, como labial, este que es de Jordana. Este es el 62 Blazing Mango. Miren allí, qué naranjita más bonito. Es muy bonito. Voy a estar agarrando este brillo que es de los de Fenty. Y bueno, este es el marroncito, como que el más famosito. Bueno, y este es el resultado final. Díganme ustedes qué les pareció. La verdad es que me gusta. Se ve bastante bonito. Como siempre, señores, usando los productos de Natasha. Natasha a mí no me decepciona. Sus paletas o sus fórmulas son fabulosas. También, señores, la base me gusta bastante, sí. Me gusta el resultado. Me gusta cómo se ve la piel. Se ve bastante jugosa, sacando lo que es el iluminador y eso. La piel se ve bastante jugosa. Se ve bonita. Se ve saludable. Tengo que decirles, señores, que el iluminador no me gustó. No me gusta el tono del iluminador. Eso es lo que no me gusta. La tonalidad del iluminador para mi tono de piel no va. Quizás aplicándomelo así como de toquecitos, con cuidadito, sí. Pero para una cosa que tú digas, mira, necesitamos que de la China no estén viendo, no. Eso no es para mi tono de piel. Es para un tono de piel quizás un poquito más oscuro. Pero bueno, señores, me encanta la máscara de pestañas. Me encanta el delineador. Bueno, el piquito que me dicen. Esto lo van a ver en muchos videos porque me encanta. Me gusta. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué les pareció. Bueno, como les dije, quería regresar. Antes de subir aquí un video, dije, bueno, aquí llegamos y hoy vamos a hacer tal cosa. Quería sentarme aquí a hablar con ustedes. Aunque bueno, se los dije al principio que básicamente lo que tenía era eso, que se me había ido la musa. Entonces yo creo que hay que darnos un tiempo para cuando nos pasan este tipo de cosas. Yo creo que hay que darse un tiempo y decir, bueno, mira, vamos a parar. Vamos a respirar y verdad, dedicarte tiempo a ti, dedicarle tiempo a tu casa, a los tuyos. Y bueno, ya la musa irá llegando. Hay unos que les llega rápido y otros que les llega después. Bueno, eso es cuestión de cada quien y de la personalidad de cada quien. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en el canal. Como ya les dije, cuéntenme qué les pareció el maquillaje. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.